hola buenas a todos mis queridos y bueno les soy bien los hombres y si estamos aquí en libia games esto es cyberpunk ciberpunk no ciberpunk a ver es como la tercera o la cuarta vez que hago esto pero que simplemente pues es que estamos instalando un horno nuevo en casa y pues se ha ido el horno se ha ido la luz salió la luz y se ha jodido la cosa por suerte no ha sido por culpa de ni del juego ni del ordenador simplemente se ha ido la luz vale a ver estamos aquí los de youtube no lo habréis visto pero simplemente pues hemos bajado del piso y hemos hablado con nuestro amigo ya aquí yo me he puesto un equipo yo me he puesto el equipo habrá guardado no sé por qué no se guarda esta vale hemos puesto el equipo y habíamos venido aquí a hablar con el matasanos sí 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 que los matasanos que son los únicos que pueden hacer las cosas buenas bueno yo también me alegro de verte o ve cuánto tiempo pero aquí debo el placer hoy mi último trabajito tuve que conectarme a la neurotoma pero que no ocurra nada malo ya algo migrañas náuseas voy a avisar a las luces brillantes un poco de todo vale chaval voy a apañarse echando leches bueno y cómo va todo necesito equipo nuevo pero herramientas no juguetes quiero mejorar la visión y un buen agarre en serio ahora por fin ahora voy a por todas tengo un trabajo de texter de shon voy a jugar en primera división necesito tec de calidad vale sí sí dexter de shon primera división lo que quieras pero deja que adivine aún no te apagó está bien está bien todo corta ya le he pagado después sabes que cumpliré puedo emitir esto quiero quiero emitirlo siéntate por favor relájate bueno ahora se ve a 30 fps ya pero es que no puedo hacer mucho más si tuviera pasta pues me compre una de esas 3090 no creo que es la nueva echa un vistazo mientras te escaneo a ver qué pasa aquí dentro a 60 te va mal bueno no pasa nada si a 60 me iba algo raro pues eso que los implantes estos que están son comunes pero no dejan de ser invasivos siguen siendo peligrosos y solo los matas no lo pueden hacer vale eeeh sistema ocular tienen las manos ya está marca uno como decía un escáner bastante decente está bien no sí 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 a ver aunque sea 30 fps no son los 30 fps de una consola o sea hablando en plata las cámaras está bastante bien captarán tu cara difuminada recuerda que tu cuerpo se verá cristalino esto debería funcionar así también responde a la tech kiroshi madre mía mira los pinchados que lleva dale caña excelente vamos allá pon ese brazo de primera división aquí y qué novedades hay en la vida de víctor vector si te soy sincero no muchas y casi mejor así solía vivir en un mundo en que todo era sencillo el pan era pan el vino vino y el boxeo boxeo y qué pasó un día lo dejé y no volví a mirar atrás nunca seré una leyenda en esta ciudad pero duermo tranquilo por las noches parece que ahora se ve bien no sí 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 el directo se ha estado viendo bien todo el rato gracias o sea que se me ha ido la luz en casa y se ha robado todo un poco de anestesia y empiezo a cortar como empiezas a cortar espérate que notas algo quieres que me enrolle en serio doc pareces un dentista siempre hablando sin parar no seas borde no olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica se me podría resbalar pero bueno un minuto a dormir vale espera 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 me voy a quitar el ojo cuerpo, bandolero o mdlr cuerpo he empezado en lo más grande y ahora estoy en la mismísima mierda pero al parecer o sea da igual lo que elijas no o sea la historia es la misma simplemente tienes un inicio diferente si ahora la historia es la misma los cuerpos son los malos sí 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 ya sé que los cuerpos son los malos como que me han echado a los hijos de puta van despedido pero en distintos momentos tienes distintas respuestas en función de tu pasado escanear a personas escanear a la gente con tu ciberware óptico puedes brindarte un montón de información útil como la fuerte que es un enemigo quien forma parte de su bando o que tipo de arma utiliza si tienes las habilidades de netruner necesarias tendrás una lista de hackeos 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 no hackeos rápido que podrás usar para vale si encontrarás a los enemigos y ya está escáner puede que te lleve unos segundos adaptarte pero a la primera no suele ser la vencida con nada la verdad el escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones es el mejor matasano de Watson veterano de Night City viejo amigo de Jack Wells también he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli si te encuentras con un maleante sabrás que es lo que ha maleado exactamente a lo mejor te toca capturar a un camello y si eres de los de la calle sabes quién es y dónde vive ah bueno tiene sentido base de datos de personal en búsqueda de captura ya puedes consultar una base de datos de sujetos a los que se les ha asignado una recompensa podrás identificar a estas personas en búsqueda y captura con tu escáner la recompensa la cobrarás ya estén vivos o muertos así que tú decides que me tengo a emplear pues los voy a matar o sea no tiene no tiene por qué ser difícil mi trabajo la verdad ahora saca el arma podrás ver la munición que llevas y una nueva mira ¿qué pasa con el neurovirus? ¿lo has chequeado? localizado y eliminado mientras te colocaba el implante he hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho estás limpio garantizado eh que gracia monstruo no está nada mal no sé qué decir págame di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis dos ya y otras dos dentro de una hora ¿qué me estás dando? un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice eres un monstruo gracias otra vez eres el mejor te debo una la voz también a mí me deja cosas que desear y cuando llegues a primera división no olvides de dónde vienes ¿qué es esto? ya aquí vuelvo porque te ha dado muy el culo te puedo responder en plan de que te jodan me voy a clase que vaya bien compañero este gato antes estaba ahí pero bueno porque todos los nanos tienen una pistola compañero todo es la mismísima mierda en esta puta ciudad recompensa 10 dólares hostia esta es una información absoluta ¿no? v escucha tengo un tema delicado por eso te he llamado el número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza no te parecerá noticia pero este asunto me preocupa por varias razones hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar claro ya sé cómo suena eso pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos si me entero de un posible ataque te pego un toque igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena pero recuerda no tienes que ejecutar a nadie intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo ¿de verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos me hagan que haya quedado ya joder deja de hablar de hacer si dicen en tu puta casa sin cole hijo de la gran puta o de vida de estudiante los viernes es lo que hay cada cual tiene lo suyo habría formas de incapacitar a los enemigos sin matarlos derribalos derribos no letales hacker rápidos no letales armas no letales frenadas PEMI cierto dispositivo de combate mod de armas de cambio y de daño no letal si su arma ha disponido de combate vale uy que mareado me ha pegado hay cámaras por todas partes incluso dentro de vosotros vuestras alegrías y penas vuestra vida solo sois entretenimiento me mareado quiero responderle algo esto es un puto chalado que sus madres protejan sus cuerpos que sus padres les enseñen a repudiar el grobo pero quienes son los que vigilan cada paso que damos los gigantes del entretenimiento de alfa centauri se ven por culo madre mira un flipado de las respiraciones como el del programa que hago con este me lío puñetazos con él que es policía que es policía cago en la puta cualquier actividad ilegal como robar o agredir civiles vale si no toca nada no toca nada no me dispare no me dispare que me estaba yo no sé me estaba defendiendo que me estaba quedando quieto a la próxima le pego un tiro cada poli que vea tiro en el cráneo tiene un cráneo ahora si lo voy a hacer MDLR intentaré quedar bien ¿qué haces? ¿de verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos me caen escucha tengo un tema delicado por eso te he llamado el número de ataques de cibersicópatas en la ciudad está al alza no te parecerá noticia pero este asunto me preocupa por varias razones sin armas coño claro ¿qué ha pasado? vale si eso ya nos ha quedado claro ahora ¿cómo salgo del coche? si os digo ¿dónde nos ha salido del puto coche? ¿Qué? Aparcamos de aquí y ya está Pero ¿Cómo salgo del coche? Vale ¿Esto qué es? No, no, no Yo no estoy en combate, yo no estoy en combate Voy a probar el combate, ¿qué cojones? Aún no hemos entrado ni nada en combate Así que vamos a probarlo Realizar ciertas acciones te recompensará Con reputación, haz crecer tu reputación Para labrar con nombre los bajos fondos de Night City Lo que te abrirá nuevas oportunidades Buena Que no me vean con el arma ¿Esto? Me lo llevo Las armas de potencia te permiten controlar Uh, ¿qué es esto? Las armas de potencia te permiten controlar La dirección de los proyectiles que trabotan Vale ¿Qué me llevo a esto? Hombre, no, si te parece no lo saqueo Espérate un momento Se parece policía, ¿no? Esta de aquí es la que hemos reventado al principio Yo me llevo eso Estos parecen simplemente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tienes un... Señor Bardi Me suenas de algo, Bardi Pero no sé de qué Muchas gracias por traer a la gente Vamos a ver un momento Coño, minero Vale, empezamos Que no me acuerdo de qué Sonríe, José, va Sonríe Gracias, Bardi Ah, cojones Vale Vale, vale Digo yo, Bardi Me suena un montón Pero no sé de qué Creación No, esto no me interesa O sí me interesa Yo quiero inventario Vamos a ver si podemos cambiar algo de esto Esta hace 55 67 61 54 Pues hasta ahora me voy a poner esta Creo yo, ¿eh? La escopeta no me ha gustado Eso de primeras O sea, la escopeta es una putísima mierda Os he colgado del frente toro Del brazo del frente toro Y la madre que os parió 55 Bueno, chato Te dejo que me voy a comer Y ponerme a hacer cosas útiles Venga, chao Gracias Esta ya la tengo puesta La escopeta la que quiero cambiar Pero es 54 53 55 Voy a ponerme esta Y la katana que tiene 150 No he probado la katana Muy bien, la verdad Pero debería probarlo Me vale un montón, ¿eh? Que no aparezca armas A ver qué quiere este señor Buenas, señor Oude Un placer Un placer Hijo puta En marcha Puedo hacerte una pregunta ¿Qué prefieres? Vivir tranquilamente como un don nadie Y morir de viejo Apestando a meados O pasar a la historia de forma Voy a bajarle El tamaño a los subtítulos El tamaño de texto Esto A ver el 32 Cómo se ve Eh, pasar a la historia Es lo único que cuenta Night City no es lugar Para don nadie ¿De qué va esto? ¿Es una prueba? ¿De qué va esto? ¿Es una prueba? No, pero sí Los créditos Los vamos a subir un poquito más Los créditos digo yo Sí Los cojones Tamaño de texto ¿Vamos a subirlo a 42? Solo un dilema que me gusta Notan nada en absoluto ¿Hablas de acertijos? No No, señor Un segundo, eh Hay un tío detrás Tengo un proyecto entre manos Que deja en pañales Lo de asaltar una guarida De chatarreros ¿Por qué querías reunirte conmigo? Aquí viene tanta parafernalia Vamos a ver esto Espera Ahora me toca preguntar a mí ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podrías haber pedido a Jackie o T-Bag Que vinieran aquí Podrías haberme dado un toque Igual soy un anticuado Pero me gusta mirar a los ojos A mis socios Yo he tenido el placer de conocer a Jackie Y la encantadora T-Bag Le solucionó una papeleta a un servidor Hace dos años Y aquí seguimos Además Había pensado en ti Para esta misióncita de prueba Pero ya llegaremos a eso Venga, va, háblame del trabajo Venga, escupe ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip Para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Y supongo que pertenece a una corpo ¿No? No nos quitamos de encima los corpos Ni... Ni harto vino, ¿eh? A ver Las corpos son los gordos O sea... Quizá sea un problema realmente Pero bueno, venga Vamos a jugárnosla Las corpos no merecen un trato especial Coño No te andas con chiquitas Me da que este puede ser el comienzo De una hermosa y muy lucrativa amistad ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte Hay un problemilla Con los chicos de Maelstrom Algo que conviene solucionar Por otra Una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar Con alguien del equipo A ver, hábleme de la clienta ¿La clienta de Keva? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Everin Parker Investigarla no fue fácil Hice correr la voz De que buscaba info Para los nuevos Quito la cámara Porque estoy vapeando Pero este vape No está permitido en Twitch No son porros, ¿eh? Ojo En fin Nuestra clienta insistió En reunirse con alguien Que se esté jugando algo Ya sabes Que dé el 100% Un servidor está descartado Tipac no es que sea muy sociable Y a Jackie Solo se le dan bien ciertas cosas Ya sabes a qué me refiero Lo que nos lleva a ti A ver ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho Otro pincho colega Acabo de salir de un virus, ¿eh? No te metas tantas cosas En la cabeza O sea, es que te fías De la gente Sí porque sí La historia es un tópico Una banda de pirados Hizo de las suyas Hace unas semanas Asaltaron un convoy De Billitech Y se llevaron al equipo Lo que no sabía la corpo Era que Maelstrom Estaba en el ajo Verás El convoy Transportaba El cabeza plana Un robotito de combate Un prototipo Y yo tengo que hacerme Con esa supertech militar Si no conseguimos El robotito Nos quedamos Sin el chip De Arasaka Y así Ni seremos felices Ni comeremos Mertices Pero no te emociones Esto es un solo uso Descompré ese trasto A los Maelstrom Con todas las de la ley El problema es que Se lo compré A un caballero Que respondía Al nombre de Brick Brick? ¿Maxter? Un día Porque Brick era el líder Tres días después De cerrar el trato Su amigo y colega Un tal Simon Randall Alias Royce Le dio bien por el culo Se lo cargó Ahora Royce está al mando Y no tengo ni idea De si va a mantener La palabra De su predecesor Para más sin rey Una tal Meredith Stout De Militech Ha desarrollado Cierto interés En dicho convoy Vamos a empezar Con información Necesitamos información Es un psicópata De los que se pirran Por el cromo En esta ciudad Hay muchos El cromo intuyo Que son las actualizaciones ¿No? Solo que pocos De ellos Pase lo que pase Meterían un amigo Y socio En una secadora De microondas Joder Por lo visto Lo primero que estallan Son los ojos Se oye hasta el Luego el resto Acaba hecho estofado ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo Asuntos internos Ha estado pateando La ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera La vida en ello La única pista que tiene Está atada En su maletero Está con el agua Cada vez más al cuello Por lo que estará Desesperada Te convendría pensar En cómo usar esa baza Claro que para ello Necesitas la info De esa pájara Te la mando Vale Todo cristalino En marcha Así me gusta Organizaré la reunión Con la señorita Parker En el lisis Pero el cabeza plan Es cosa tuya Ya estamos de vuelta Al menos con la palabra Solo una cosa más Una vida larga y tranquila O breve y gloriosa ¿Mmm? Nos vemos Yo puedo llamar a mi coche Desde aquí Si mal no recuerdo Yaquito He hablado con Tex Ese picho gordito Es la gran cosa ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? Me quedé intimidad ¿Qué es esto? ¿Puedo comer comida de aquí? O sea En plan de ¿Qué le pasa a este? ¿Va a lo puesto? Resumiendo Dex quiere que hablemos con Royce También nos dio el contacto De un agente de Militech Pero No sé si nos será de mucha ayuda Pero bueno Mira los anuncios Luego está Tramina Saber algo de Esto Mi coche viene solo por mí Es flipante Luego está La otra movida Hay que reunirse Con la clienta Que encargó el trabajito Evelyn Parker ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse Con alguien del equipo Dex me dio permiso Él sabe lo que hace Así que ¿Cómo le quieres hacer? Maelstrom o Parker Que va primero No sé dónde ir con esto Empezamos por la clienta Mejor Porque Supongo que será Algo más sencillito ¿No? Vale por ahí La verdad es que la ciudad Es la hostia O sea En plan Está bastante viva Parece Vale Si yo entro aquí Entonces ahora Me voy logrando una Me voy logrando Una reputación ¿No? Yo por si acaso Os remato Y las armas Me las llevo Las vendo todas ¿Eh? Pero bueno ¿Qué es esto? Vale Lo bueno de esto O sea Lo bueno de las armas Es que puedes Te puedes encontrar Lo que quieras Yo por ejemplo Me encontré esta Esta tiene 67 Pero a ver ¿Qué tiene esta? 69 Esta tiene 67 Bueno Me pongo esta Tiene más daño En tuyo Vale Y lo que es la pistolita La pistolita La tengo en 55 69 69 69 54 Voy a poner esta Que tiene más Pero esta de aquí Tiene esto Que esto Lo vamos a quitar Y vamos a ponernos esta Y aquí vamos a poner Equipar Vale Y el resto El resto Ya lo desmonto Todo Aunque podría vender Armas simplemente ¿No? O sea Porque es que Yo no sé Qué hacer Con los componentes Los componentes Quizá me puedan venir Bien en algún momento Ropa No le he quitado Nada a nadie Eso estoy seguro Vale Lo bueno es O sea Te van apareciendo Como misiones Por el Por la ciudad En plan Misiones a ver Como eventos Los cuales Si los haces Pues te suben La reputación Intuyo De la zona ¿No? Cuanto más reputación Más misiones Te podrán hacer O más respeto Te tendrán Más miedo Etcétera Etcétera Pero bueno Hijoputa Vale Pero aquí no es Cerrado Ahora lo abro yo Tranquilo Tú ¿Entre las islas? ¿Y qué tengo que hacer? Vale Parkour No puedo hacer Pero Claro es que no sé Si me la cargo Me la cargo No puedo aplicármela Vale Aquí dentro Aquí dentro Como que las armas No ¿Verdad? Porque mira Aquí me la puedo sacar Y conforme me acerque Fuera Ve a lisis Entre las 6 Y las 6 De la madrugada Vale Pero ¿Cómo hago yo esto Para No puedo entrar Por algún lado ¿Cómo hago yo esta misión? Tarot Ahí está Tarot Aquí tengo Omitir tiempo No puedes hacer El salto temporal Ahora mismo Vale Me tengo que esperar Hasta las 6 de la tarde O sea Me tendría que esperar 3 horas de juego Creación ¿Qué es esto de creación? 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 Personajes Tengo un punto de habilidad Que se lo vamos a poner A constitución Aniquilación A ver Los escopetas Y las mentalidades Ligeras En fin Un 3% Más de daño Aturdimiento Pasiva Vamos a ir Aniquilación Vale Pero sigo sin Sigo sin saber Hacer esto Yo quiero estar ¿Puedo esperar En el coche De alguna manera? ¿Qué tengo que hacer? No 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 te metas Vale A ver Entrenador Estoy llamando por teléfono Al hombre este Intuyo ¿No? Joder Joder Con las drogas Colega A su primer gran regreso Estaba dándole vueltas Este golpe Anuncia el regreso Triunfante De Dex De Son A la élite De los Fixers ¿No? Lo admito Llevo unos cuantos años Alejado Y lo echo de menos Y vuelves dando Un puñetazo Sobre la mesa De Son No es solo un nombre Es una marca Es hora de que mi cliente La recuerde Con quien hace negocios Pero tienes mi palabra Si no me decepcionas Tendrás tu parte Con intereses Volvamos al trabajo Estamos en contacto Abrir mensajes Las cuatro O sea Ahora son las cuatro Las 16 Pero yo quiero entrar O sea En serio Tengo que estar Una hora O sea Tengo que estar Varias horas Dando vueltas Como un puto desgraciado A la espera De De poder venir A Yagi A ver qué pasa ¿Ve? ¿Qué hongo? ¿Por fin ¿Qué vas a hacer Con lo de Militech? Todavía nada Cámara Mejor ni mover Le digo yo Aquí nomás Esperándote En el Old Foods Me voy a morir De viejo Datos Sí Pero yo quiero saber Tiene que haber Alguna opción ¿No? Esto es ¿Qué hora queráis? Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy volviendo Loco A ver ¿Qué es esto? Me voy a llegar Al baño Vale Pues Ah Estos son las horas Que puedo esperar Vale Pues le doy a Ocho horas ¿No? Parta ¿Te apetece Un poco de Neurotop? Neurolanza ¿Qué tenéis? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo Supermodelos sinápticos De ambos sexos Aquí no verás Pibas de garrafón Más quemadas Que la moto De un nómada Mierda de autor Te encogerá El corazón Y hará Que te estallen Los nervios Puro éxtasis De ti Por esto Viene la peña Por aquí ¿Sabes vender La moto? No es vender Es una advertencia Te diré dos palabras A medida No es para todas Las sinápticas ¿Crees que podrás con ello? No es mi primera vez No me suenas Porque no entré Por la puerta principal Este tío Tiene gracia Vale Las normas Si alguien te llama la atención No te pones en plan pulpo Buscas a esa persona En el catálogo Pides un aneuro Y te metes en una cabina No se graba Y nada de broncas Cuando los seguratas No miran Pa' dentro Pásalo bien Campeón Bienvenido a Alicia Esto ves Pero bueno Las mox Es una de esas historias Que es muy sencilla O muy complicada Dependiendo de quién De a quién le preguntes Para Yanis Era una mezcla De las dos cosas Las mox surgieron Porque no tuvieron más remedio No había nadie Que nos defendiera Vale Son como una especie De banda ¿No? Intuyo Vale No me interesas Aquí ya ha estado ¿No? Es por lo Ah sí Aquí estuve con Jackie ¿Te sirvo algo? ¿Te sirvo algo? Parece por tu Beiru Siento curiosidad ¿Lo del Lissis Es por la dueña? No Hace tiempo que no lo es Y no es una historia muy feliz Ahora me la vas a tener Que contar Hace tiempo La verdadera Lizzie Dirigía un club de strippers Aquí El Lissis Las chicas cobraban bien Estaban aseguradas Y vivían seguras Era un buen lugar Pero A ver si adivino No duró mucho No Los gajas de tigre Se encargaron de eso Uno de ellos Apalizó a una de las chicas Sin dudarlo Lizzie le pegó Un tiro en los huevos La banda apareció Al día siguiente Liz estaba acabada Pero al final Los tigres Les dejaron este sitio A las mocs ¿No? Algo así Las mocs Tuvieron que lidiar Con ellos Pero fueron inteligentes Y se organizaron rápido Ahora la jefa Es Susy Q Pero el cartero Se mantuvo Por respeto Y el negocio Sigue enoje No se puede comer aquí ¿Qué hay en la carta? Este puto 30 papos Por una cerveza No me interesa nada Busco a Evelyn Parker ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Un buen karma en tuyo ¿No? Alguien que da buenas propinas Cuando le dan las respuestas Que buscan Agradezco el gesto En serio Pero no me pagan Por hablar Todo lo contrario De hecho Mateo Todo bien Lo estaba esperando ¿Quién es esta? Mira aquel de allá En Urmi Apareto así Llego a mitad del ¿Me ha acabado de emborrachar? ¿Me ha acabado de emborrachar? No entiendo Que son esos logos Que aparecen Un sitio donde hablar Sin oídos Indiscretos Mateo Nos vamos a la sala VIP Si alguien pregunta No estamos aquí ¿Qué puede hacer? No pasa nada En serio ¿Por qué no me dices La verdad Sin un normal ¿Qué? ¿Algo más raro? ¿Venga? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí otro se puede fumar? Pero bueno ¿Qué mechero es ese? Yo quiero uno Pensaba que eran las uñas Dice que eres profesional Eficiente Y de confianza Espero que no exagerara No lo conozco bien No llevamos mucho Trabajando juntos Vayamos al grano Soy el mejor Soy bueno en lo que hago Y tengo un equipo De primera Nunca la he cagado Con un trabajo Eres consciente De que no te necesito Para reventar El terminal De la esquina ¿Verdad? Esto es mucho más gordo Soy el mejor Y sé dónde me meto Dex lo dejó claro Es un curro peligroso Pero bueno No me pongan las tetas Ahí delante Que me salta La mierda esta ¿Hace mucho Que curráis juntos? ¿Es que escribes La biografía Dex? Lo siento Pero no lo conozco Demasiado bien En otras palabras Que apenas os conocéis Pero te meten Este trabajo Faca el holograma ¿Será el culo? No lo sé No, está todo tapado Realmente Hablamos de negocios Si quieres Tú das llama Dex Hablamos de negocios Vayamos al grano ¿Tú no tenías clase ahora? ¿O estás en clase Para estar viendo mi directo? Ojalá sea eso Me llenaría de orgullo Espero que sepas cuál es Se llama Relic Parte del programa Preserva tu alma Y sirve justo para eso Pero es de Arasaka Lo que hace que este robo Sea un marronaco Jodido de cojones Arasaka ha gastado Miles de millones En esta tech De transferencia De personalidad Pero yo Solo quiero los datos El chip Está en el Compequi Plaza El hotel ¿Has estado allí? Ah, es el chip De las noticias Eso de De poder Irte a otra mente Corpo me suena la cadena ¿Qué tal? Bueno Eso es difícil discutirlo ¿Y dónde guardan El chip exactamente? Es una habitación En la última planta Es la de Yorinobu Arasaka ¿Yorinobu Arasaka? ¿En Night City? ¿Va a ser que esta vez Los panfletos decían La verdad? ¿Quién es ese Yorinobu Arasaka? A la saga ¿A la saga? ¿El único que me queda Saburo Arasaka? El supuesto heredero Del imperio ¿En la ciudad? Venga ¿Va en serio? ¿El emperador Va a ceder su trono Después de 150 años? Lo dudo ¿En Night City Hay muy pocos Que conozcan 150 años? ¿Está viviendo El tío ¿Se está viviendo 150 años? ¿No? ¿No? Así que no asaltamos A la Corpo Asaltamos Al mismísimo Yorinobu Arasaka Yorinobu es una marioneta Hace mucho Que no pinta nada Porque no hizo Lo que su papá Yorinobu quería Saburo lo ha tenido Años cogido Por las pelotas Y si se entera De que su hijo Vuelve a tramar algo Podría arrancárselas De cuajo Incluso así Es el puto Yorinobu Arasaka Seguro que un pez gordo Como Yorinobu Tiene que tener Mucha seguridad No tiene machacas A su alrededor Ni un guardia Hace tiempo Que se los quitó De encima ¿Y por qué? Ya sabrás Lo que se dice De la inteligencia De Arasaka Estornuda En Night City Y en Tokio Se cae una flor De un cerezo Yorinobu Estaba seguro De que los seguratas De Arasaka Informaban a su padre Mira Si te quedan ases En la manga Es la hora De ponerlos Sobre la mesa Esto Te va a poner los pelos Como escarpias Yorinobu Manguel chip Mira Se quita la parte de arriba Ah no Ha hablado con Netwatch Planea vendérselo Te vale este as O tengo que dártelo Todo mascadito Eh No No me lo creo Netwatch Se basa en su neutralidad ¿Por qué cargarse su rep Aceptando mercancía robada? Netwatch proporciona seguridad A todas las corporaciones Y se saca millones Haciéndolo Pero Hoy en día Todos están en el juego Y nadie se puede permitir Ir de Santito Para ganar Hay que echar el resto ¿Y qué se supone Que sacará Yorinobu De esto? No importa Tú céntrate En el biochip ¿Qué podrían ofrecerles Los guardianes Del ciberespacio? ¿Información Sobre sus enemigos? Eso No podría importar Menos Porque tú Vas a hacer Que no completen La transacción Y vas a robar El chip Vale Así que la seguridad De Arasaka No se encarga Del trasto Porque Yorinobu Se lo llevó en secreto Y bien ¿Dónde lo guarda? Probablemente En un receptáculo Especializado Que emite Un entorno Neural Por fuera No estoy entendiendo nada Y ese maletín ¿Qué es? Pronto lo verás Tú mismo Si es que hemos Terminado de cotillear Sobre los Arasaka Una cosa más Los datos De ese chip ¿Qué son? Irrelevantes Del todo Hablamos de datos Que Yorinobu Le levantó a Arasaka Aún más Se los quiere pasar A Netwatch A mí me parecen Relevantes De cojones Mira Ubev El Relic Es asunto mío El tuyo Es ganarte Una pasta Tú haz bien El trabajo Yo te llenaré La cuenta bancaria Sé algunas cosas De Yorinobu Estudió Economía Y Bioteca En Tokio Para complacer A su padre Saburo lo preparaba Para ser su sucesor Pero entonces Yorinobu Se desconectó De la corporación Se unió A los dragones De acero Nómadas De Tokio Dicen que querían Dar un golpe En Arasaka O hundirla Y los nómadas O sea Son como rebeldes O algo así Es que no entiendo Mucho la verdad Yorinobu Volvió al redil Pero quedó Un regusto amargo Sabes del tema Pero existe Otra Faceta De él Un tipo inteligente Que siempre ha tenido Sus propios planes Para la corpo Podría no ser más Que otro capullo Corpo sediento De poder Como tantos otros ¿Alguna vez Te has parado A pensar Como el ser Hijo de un emperador? Lo tienes todo Pero no eres nadie Nada Al menos Mientras estés Bajo la sombra De Saburo Arasaka Yo Sí Es una debilidad Que comprendes Muy bien Estás hija de alguien Entiendo Vale Que viene ahora Ahora viene lo mejor Sígueme Tengo algo para ti Debería venirte bien Una neurodanza Del Compeki Plaza ¿Y de qué coño Me va a servir? Aquí pone más 18 No un subidón Fuck tu vez Es que crees Que las neuro Solo valen Para sobar tetas virtuales Y cascársela En una cabina Pues no Pero bueno Es una herramienta De la leche Para analizar detalles Que la percepción humana Incluso aumentada Es incapaz de percibir Es justo lo que necesitas ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu El interior En todo su esplendor Pero el Relic Encuéntralo solito Espero haber captado Detalles suficientes Para conseguirlo ¿Quieres decir Que has grabado Todo eso? Mujer Implante grabador De Neuros ¿Te parece mal? No hay ninguna opción Esto Si has grabado El apartamento De Yorinobu Eso significa Que has estado dentro ¿Os conocéis? ¿Tú cómo crees Que me he hecho Con toda esa info? De hecho Lo conozco muy bien Tenemos Un acuerdo Solo negocios Supongo que a los dos Nos conviene Veamos esa neurodanza Voy a tener que Poner mi cámara ¿Voy a tener que Poner mi cámara? ¿Años? No llores Esto es importante Judy siempre ha estado ahí Cuando la he necesitado Siempre ha ayudado Confío en ella Pero es una mox No una nueva incorporación A tu equipo Intenta no olvidarlo Así que sé bueno Ve pisando huevos Y cuidadito Con lo que dices Tranqui Aunque no lo creas Manejarme En los negocios Y en la vida ¿Qué haces aquí? Ahí está la muchacha ¿Qué onda? ¿Qué onda? Viene por lo de la neurodanza ¿V? Te presento a Judy La mejor editora De neuro que conozco Bueno Ya basta Me va a hacer vomitar ¿Qué onda? No sé Pues es simpático Compilé tu neuro ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques Pero sí Servirá V tiene que sumergirse bien profundo Eso es lo más importante Entonces calibrémoslo a su medida Créeme He hecho cosas peores Linda Tendrías que ver el porno De la calle Jig Jig Con el que tenemos que ver Pero mira todo ese teclado Colega Entonces Metemos a V Que eche un vistazo Que se dé una vuelta ¿Vale? ¿Cómo la ves V? Una neuro en bruto ¿Es tu primera vez? Eh O sí Mira no soy un virgen De las Neuros Pero la mierda en bruto Eso sí que es nuevo para mí Ay no te preocupes Te lo explicaré todo Es más simple De lo que parece Muy bien Siéntate Acomódate Y deja que me encargue Madre mía que si yo me ha desgastado Eras tú Voy a tener que poner mi cámara ¿Verdad? Pero voy a venir Que va a haber porno Primero debo crear Tu perfil sensorial Dale Dale Pero dime que no dolerá No te dolerá Esta vez no Muy bien No te muevas Y mírame Voy a iniciar el análisis Vas a sentir Como un cosquilleo Ahora ajustaremos la óptica Y las demás lecturas sensoriales Mira estas dos pantallas Muy fijo Como si estuvieras en el oculista ¿Y voy a tener que hacer Todo este lío De la calibración cada vez? Claro que no Pero la espera lo vale Dame dos minutos más Y verás lo que el análisis De Neuro puede hacer Un segundo Tengo que ajustar Los limitadores Del receptor de dolor Pero si no estás haciendo nada Ni te estás moviendo perra Todo listo Primero tenemos que probar Tu perfil Te daré una Neuro Para tu vista Puedes usarla Para conocer el editor A ver ¿Cuál podríamos? ¿Por qué no usamos Mi grabación? ¿No estamos perdiendo El tiempo? Así no nos arriesgamos Aparte no tardará mucho Tengo algo aquí Debería ser perfecto ¿Qué has elegido? ¿Qué has elegido? El asalto a una tienda en Haywood Unos aficionados Ni siquiera sé de dónde lo saqué Pero pues está chido ¿Lista? Pues dale A ver Primero te voy a dar la versión adaptada Para que te acostumbres Luego pasaremos al modo edición Sumergiendo en Tres Dos Uno El plan es fácil No hagas nada raro Entras Tomas el mocho Abres cancha Y le vendemos la Neuro A esos pinchos ¿Esto es grabación? Ah Te meten dentro de Vamos con todo Nos darán un extra Por un buen pico De adrenalina Vamos Entra Abajo todos Al suelo Os quiero ver besando al suelo La pasta Ya O te juro por Dios Que te reviento El video se va a acabar enseguida Lo van a matar ¿No? El tuyo O sea Alguien le pegó un tiro por detrás Respira lento y profundo Tus niveles de adrenalina y cortisol Se dispararon Pero el SOP Te activó los bloqueadores hormonales No pasó nada ¿Estás bien? Ha sido Intensito He sentido El dolor Del tipo Su estrés Su Esperanza Esperanza Mezclada con otra movida Quizá tomó un chingo De estimulantes Estarás bien Ya tengo todo preparado Pasemos al modo edición A ver Ahora está haciendo algo Ahora se la ve Pueden moverse al menos Cortaré el enlace A la matriz sensorial Del grabador de la neuro Podrás ver todo Sin problema Tienes toda la escena En el modo análisis Tienes el control total De la cámara Puedes moverte Acercar O alejar la vista Lo que quieras Como si fuera Tu propio mundo Entonces En el modo análisis Controlas la reproducción Y puedes pausarla Cuando quieras Chau Vale La consola Para quitar la pausa Inténtale El plan es fácil No hagas nada raro Entras Tomas el mocho Abres cancha Y le vendemos la neuro A esos pinches locos Del estudio Lo capto Orgasmico No Pero no es todo Puedes acelerar las cosas O rebobinar lo que quieras Pruébalo Rebobina todo Hasta el principio Joder Bien chido Ahora adelántalo rápido El plan es fácil Nada raro Entras Tomas el mocho Abres cancha Y le vendemos la neuro A esos pinches O con los parques de la casa Bien También puedes reiniciar La grabación Eso te llevará justo Al principio Hazlo Esta es la parte divertida Esta es la razón Por la que estás aquí En el modo análisis Puedes ver E incluso escanear Detalles del entorno Que grabó la neuro Enfócate en el arma En la que el amigo Le da a este pendejo Al principio Ahora escaneala El plan es fácil No agarras Tomas el mocho Abres cancha Y le vendemos la neguación Vamos con todo Nos darán un extra Por un buen pico De adrenalina A ver la pistola Venga va Vamos Entra Eso Ahí mira Vale Las secciones destacadas En la franja Indican una pista Una pista Que se puede escanear La pista De aparecerá Resaltada Durante todas las secuencias Y el editor Está fijado La data Vale Ok Ok Agüevo Sigamos A ver Al tiro En el modo análisis Puedes detectar Conversaciones Y ruidos del entorno Que pudo haber captado El grabador Esta tech Graba todo Hasta el último detalle Incluso sonidos E imágenes Que no se pretendían grabar Para ver las fuentes De las lecturas sensoriales Grabadas Cambia la capa De sonido del editor Inténtalo ahora Una puta virgen colega Muy bien Ahora puedes ver Varios sonidos distintivos En la tienda Elige uno Y enfócate en él Vamos ¡Mierda! ¡Malditas pendejas! Busca provisiones Yo me encargo de la caja ¿Por qué no me chupas la verga? ¿Tons? ¿Qué tal? ¡Alucinante! En serio Es como si todo pasara justo al lado Así funcionan los implantes De grabación de la neuro Captan todos los elementos Del entorno Luego Un editor Los modifica Y los hace resaltar Sigue probando el sonido Explora un poco Cuando te aburras Pasamos a otra cosa Vale Eh A veces se pueden analizar Capas extra en lo bruto Cosas que captó El cyberware del grabador ¿Cómo qué? F tiene ópticas Kiroshi Que captan ondas infrarrojas O sea Que en su grabación Tendrías que poder detectar Lecturas térmicas Mola mazo Esperemos a que este tipo Golpea al idiota Del mostrador Abajo todos Al suelo Os quiero ver besando Al suelo También puedes escanear personas Acércate a esa chica herida E intenta escanearla Llegamos con algo más Salta la parte En la que le meten Un plomazo A nuestro artista ¿Quién es? El que le pega un tiro ¿Lo ves? Le metieron un plomazo Y ni siquiera se lo esperaba Pero tú sí Aquí viene Mi parte favorita Del juego ¿Ves eso que parpadea En la entrada? Es una cámara de seguridad Pero bueno Seguro que capturó A nuestro tirador Ya ve cuánta mierda Tiene esto La cámara envía la imagen A la pantalla Detrás del empleado Regresa cuando la pantalla Está en el campo visual Del chico Escaneala Pantalla ¿Dónde está la pantalla? Vale, esto es para verlo No me he enterado De lo que tengo que hacer aquí Te lo juro Por Dios Jesús ¿Tú me has perdido? ¿A que va a ser su compañero? Vale Ahora tengo que cambiar de pista Su propio chumba Lo atoró Es posible que lo tuviera planeado Un aneuro como esta Debe valer una buena suma De payuca Los fanáticos de la neuro Pagarían una fortuna Por ver a una muerte de verdad En fin Si viste suficiente Pues ya llégale Vamos a lo que me importa Porque me cago en la puta Todo lo que tengo que Uff He jodido de cojones Esta mierda Te lo prometo O sea Me siento agobiada Con tanto cachivache Los aneuros que hacemos Solo sirven para hacerse Una pinche paja En fin ¿Todo listo para ver tu grabación? No sé Vamos a hacer una pausa Todavía me siento Como ese tío Cuando No puedo más V No tenemos tiempo Aguanta por favor Vale, vale Adelante Necesito que D-Vac Se conecte Ah, chinga, chinga ¿Quién? Una Netrunner De mi equipo Especialista en seguridad Ella me dirá Que tengo que buscar No es un problema ¿Verdad? Pues sí Es un problema No es lo que acordamos Zed Judy D-Vac es una pro Discreta de cojones Puedes confiar en ella ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Judy, por favor Nunca te pondría en peligro Lo sabes muy bien Uff Bueno, V Llamativo Y empezaremos Eh, V ¿Qué hay? Vaga Mira, tengo una grabación Del Compeki Plaza Una neurodanza ¿Compeki? Ah Me lo imaginé ¿No estás solo? Judy y Evelyn Son legales Me están ayudando Me están ayudando Con esta neuro Ajá Vale Dime de qué va todo esto Mira, necesito tu ayuda No tengo ni zorra De qué buscar Cuando esté dentro Vale, te llevaré de la manita Conectando a tu equipo Me tienes que dar acceso Abriendo el puerto 1779 Protocolo de seguridad Bien, estoy dentro Deberías estar recibiendo Mi solicitud Ya Lo tengo ¿Lista? Un milisec Vale Conexión confirmada Ahora un hielo rápido temporal Y listo Cuando que haces Madre mía Están hablando de tecnología Que no me entra ni en la cabeza Vale 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 Abre bien los ojos Hay que averiguar Dónde guarda el rey Parece un buen cacho De carne Eveline Ella He notado su miedo Pero mira eso Pero supo controlarlo Rapidísimo Pero el caso De bichas rajos Es ese Digo que no Esto me va a costar la vida Entonces morirás Por una buena causa Vale El pista Oigo un zumbido Ventilación y refrigeración O servidores Tiene que ser eso Algo tiene que controlar Tanta pijadita Pero yo Escucha la conversación Puede que sea importante De seguida De seguida Esté contigo El programa Eh Madre 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 Esto quería yo Aún está en fase de pruebas Aún no podemos sacarlo al mercado Pronto lo veremos Por favor Habla con tu padre Tiene un interés particular Por este proyecto Sin duda Podrá explicar mejor Los riesgos Nos quedamos Un anciano cansado Sin visión Que cree que nada cambiará Y vivirá eternamente En su pequeña burbuquita Y rompibre Ni siquiera debería estar Escuchando estas cosas Vos escucharás Saburo es un desmógeno Vaya el champán No está mal ¿Le han subido el sabor? Atrapado en una visión Ante diluviana De un mundo que ya no existe Que quizá Nunca existió Hemos estado en desacuerdo Los últimos 20 años Y eso No va a cambiar ahora Por favor Lee atentamente La documentación El Relic Debe almacenarse En unas condiciones Muy específicas ¿Has oído eso? La docu del Relic Está por aquí Búscala ¿Es? 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 The Relic ¿Es? 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 Siento haberte hecho esperar Los negocios pueden ser muy tontos No has sido tanto Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme ¿Todo va bien? Parecías tenso, nervioso No es nada, se me pasará Puedo ayudarte con eso Pero con una condición ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una Céntrate en mí ¿Te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos Vale, aquí hay algo, ¿no? Entonces entiendo que aquí hay algo Céntrate en mí ¿Te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos En el dormitorio y en la mesita Tengo una idea ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Vale, eso es... ¿Te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos En el dormitorio y en la mesita Tengo una idea Ahora vuelvo Un segundo Estoy buscando algo, perdón Ah, esto te va a encantar Eso es lo que tengo que mirar, ¿no? Intuyo Pero eso no puedo escanearlo Vale, a ver Vale, a ver Lo mejor ¿Es que lo va a tener el pavo ese? ¡Suscríbete al canal! Entonces morirás por una buena causa. Ponte cómoda, dame un minuto y enseguida estoy contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que ha... ¡No eres un anciano cansado! El teléfono ya lo tenemos, ¿no? Sin visión que creerá y vivirá eternamente... ...y rompida. ¡No te han dado cuenta! ¡No te han dado cuenta! ¡No te han dado cuenta! ¡Atentamente la documentación! El Reddit debe almacenarse en unas cocinas. ¡Mmm! ¡Donajis! Parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar. ¿De verdad creías que estaría ahí? ¡Ni de coña! la temperatura es muy baja y podría fluctuar pero buen intento buscamos algo frío entonces favor lee atentamente la documentación el relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas siento haberte hecho esperar los neos la última vez en el dormitorio de la mesita tengo una idea muy bien pero ven aquí de una vez un segundo estoy buscando algo perfecto ah esto te va a encantar lleva a la música y a ti lo sé es solo lo sé es solo estoy buscando para escanear el sistema de seguridad del apartamento quizá desde ahí pueda haber algo es que con esto lo veo todo mucho mejor vamos a reiniciarlo no serás tu vigeno no tendrá este hombre entonces morirás por una buena causa eso es lo que hice aquello quizá y aquí aquí un frigorífico pijo la temperatura no coincide ahí no va a estar tu madre colega dónde cojones instalar la mierda el chip aquí ya hemos dicho que no esto que es el congelador hemos dicho que no quizás tenga, quizás esté ahí a ver si con esta mujer veo algo que yo no he visto tiene que ser algo frío ¿sí? vale, pillo la señal coincide con las specs de los docs madre mía, que puto coñazo de misión te lo juro, o sea, espero no tropezarme con la misma piedra dos veces si, me vale con esto gracias Judy T-Bag, eso es todo nos vemos buen trabajo nos vemos pronto borraré la caché y tus datos nunca estuviste aquí cuando tengo que irte, puedes follar a todo lo que se mueve ojo es tuyo lo pondré en la cuenta de es un dispositivo portátil para manejar neuro ya cargué tus ajustes de calibración no es tan sofisticado como lo que tenemos aquí pero funcionará y tú quedas fuera de peligro muy lista hablando de eso saben que estoy viendo al mirarlos cadáveres que caminan y hablan necesitábamos esa grabación, Judy la neuro casi nos ha hecho el curro la neuro lo que hará es matarnos en serio si Arasaka descubre que la tienen son historia yo soy historia Judy, relájate tía nadie va a saberlo Evelyn, te lo ruego no te arriesgues si lo haces, recuerda que la ciudad gana siempre ten cuidado pues claro aparte ahora hablamos acabamos esta misión y cortamos o sea, tengo hambre quiero ir a comer vente bueno ¿qué opinas? boom, ajaras muchacha eeeh bueno ¿y ahora qué? V haz esto para mí solo para mí nada de repartir el botín con otros sin intermediarios sin Dex Dex es el gordo de eso no es mala no es mala vale buena suerte ahora vete tengo que hablar con Judy el taller de Judy el taller de Judy bueno ¿qué tal? ¿todo bien? este es el que vamos a butear ahora ¿no? resulta que la neuro de Evelyn del Compeki merecía la pena no sé magnífico te paga llamado ya estaba haciendo su magia y el cabeza plan por ahora nada ahora me pongo pues ponte a trabajar no lo podemos dejar por aquí ¿no? en tuyo me estoy mirando pero de una manera impresionante ¿qué hacen esos ahí? ¡tú! ¡cuidado! vale el reúne con Yafi ¡calla la boca! vale llamar a la gente de Militex Mary Stout Mary 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 ay soy Stout empieza diciéndome cómo has conseguido este número sé más que tu número ¿se te ha perdido alguna cosita? tú que se calle suéltalo todo y no me hagas esperar la cagaste bien con lo del transporte estoy enterado así que presta atención vamos a vernos cara a cara y encontraremos la forma de ayudarnos mutuamente interés mutuo eso me gusta en la primera salida de Skyline en dirección al DIN en el canal de desagüe bajo el paso elevado allí nos veremos pero no íbamos a reuniéndonos con Yafi ¿por qué no tira? madre mía esto es horrible madre mía y este juego va a estar online en plan de rollo GTA o sea ¿se va a liar alguna? vamos a subir a la autopista joder perdona que se me ha ido la pinza con el coche si es una puta mierda ya lo sé vale vamos bien vamos bien que pitas tú mierda ¿qué te está pareciendo el Ciberpunkis? la verdad bastante guapo en general está el mundo bastante vivo pero como siempre encuentro pegas a todo no me acaba de convencer nada nunca en la conducción no me gusta pero hijo de la gran puta ¿de verdad creías que me podías chantajear capullo? ¿no tienes nada más? quítame las putas manos de encima ¿qué pasa? ¿está lista esa cosa? todo listo ahora contesta mis preguntas di la verdad sin rodeos ¿has venido solo? te diré quién está sola tú si no recuperas el transporte marcando que no pueden conmigo soy fuerte intimidante hay que ser intimidante yo que sé no tengo nada que ver con militech nada es cierto entonces ¿cómo coño sabes tanto? joder a todos los corpos los hacen con molde este juego me lo sé mira sé dónde está el transporte puedo ayudarte pero a cambio quiero un favor te lo dije coño te lo dije no soy el topo me cago en todo que se calle te va a partir la boca chaval mejor cállate a él suéltalo quiero oír lo que tiene que decir tú quieres info yo quiero un bot llegamos a un acuerdo necesito un bot modelo cabeza plana lo tienen los tipos que te robaron si me prometes el bot yo te diré quién fue ¿sabes cómo hacerte con él? podría limitarme a cogerlo por las bravas pero quieren pasta así que aprovechemos eso prefiero lo segundo pero con una condición pagas con nuestro dinero mientras me des pasta en tuyo que es bien ¿no? es esta la sutileza que enseñan en Militech es obvio que el chip tiene un virus así es si algo va mal soy yo quien acabará como un colador no tú así que sé clara que tiene un algoritmo rastreador que se fija a flujos financieros nada por lo que debas preocuparte vaya stout ¿sabes qué? mi oferta ya no está vigente ven por culo puta no me fío escúchame que me voy a meter yo en su cabeza no me meto en la cabeza yo nada pensaba que voy a sacar yo no sé el arma tú y todos tus esbirros de mierda ¿me oíste? ah tome por culo ya es que las misiones nunca acaban espérate un momento si subo por aquí que guantes ¿no? que no hombre que no que no quiero que pides ni nada quiero que vengas cuando más te alejes antes llega ¿no? el tuyo es que quiero quiero pillar la recta no quiero hacer rodeos ni hostias pero bueno va a venir el coche no va a venir el coche si está aquí ¿qué pasa mister? ¿qué tienes planeado? escupe lupe escupe lupe tenemos que ir a visitarlos no tengo pasta no puedo pagarle esto va a acabar fatal hablamos de maelstrom el mundo de las bandas no es tan complicado solo los fuertes sobrevive o chingas o te chingas es la ley de la selva entonces a la boca del lobo dejamos una visita a esos bastardos bueno vamos a tocar el timbre a ver si por lo menos nos abre a ver está aquí adiós odio a estos pinches borgijos de la chingada tenían que ser ellos no son más que otra nada ¿no? fíjate en los valentinos veneran a Dios y la Santa Madre me cae que el honor les importa sabes lo que quieren cómo lo consiguen y lo que hace que se los lleve la chingada con pinche maelstrom no se sabe ¡órale! ahí está vas que sepan que aquí estamos abre la puerta ¿vosotros quiénes sois? tú abre la puta puerta ¿sí? ¿tenéis una puta cita? ¿por qué no veo nada en mi agenda? queremos hablar con Royce nos envía Dex ya se acojonan ¿no? sala principal os esperábamos no tirara ¡ayopín! ololololololololololololol! ahhh órale eso está chido pero potensivo que le faltan unas plantitas ¿no? órale esto luego tengo que... eso luego tengo que... no es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papel robado será? o se lo habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida? es de militech sin duda que vale millones madre dios la seguridad la tienen aquí vamos a tener que pelear verdad? a ver tiene toda la pinta osea hay un montón de coberturas y tal a ti te dan por culo a ti te dan por culo si hace falta puedo hablar directamente con Royce no hablaras conmigo soy dum dum al sofá sentaditos este es el hombre o que? no no lleva vale colega no me pienso tomar una mierda venga alegre esa cara dale un chute gracias paso y yo no me mento na y menos veniendo de estos hombres lo que tu digas sanote aburrido aquí esta cabeza plana modelo mt0d12 militech militech no vendra por el galasden pueden intentarlo si quieren con nuestro software le hemos quitado el numero de serie y los controles de acceso cuando sea tuyo es tuyo quiero verlo como quieras ahora lo podria hackear perfectamente no? armadura de camuflaje termo óptico y dinámico inmersión cognitiva completa con un controlador cuervo super mageado tiene accionadores experimentales de composito queblar vanadio titanio y mira esto un enlace completamente integrado así que cuando la araña sube por las paredes si se acuerda del techo como no pares te vas a atracantar bueno que te parece? 5 de 6 no entiendo lo... es que no entiendo esos logos lo que se me diga si nos lo quedamos de colla claro si a ver la pasta la tiene Brick ya esta pagado la tiene Brick por aqui no se ve a ningun Brick verdad? venga no pretenderas que pague dos veces por esta cosa y quien coño eres tu para decir lo que puede ser y lo que no pagaras dos veces porque lo digo yo pues te mato muy bien si quieres de cabeza plana mejor que enseñes los edis el nivel de habilidad el nivel de habilidad a que te refieres con el nivel de habilidad yo veo que te sobran los edis quieres hacernos un descuento uno guapo un descuento sabes aún no has dicho quien te envía ni para quien trabajas ah vale temeridad y constitución osea conforme vayas supongo en perdón suponiendo lo que estes diciendo a cada de cada suponiendo que respuesta digas obtienes más temeridad más constitución etc. etc. ¿no? la vaca que le dio por culo a la mitad de pacifica osea que no ha cascado ¿no? bolloo les mando saludos pendejos y ahora pensaras en mi oferta a toda por culo ahí está ese puto cabrón muero que chica nos esperas no tiene sentido muérete muérete este que tiene esto acaba de recibir un objeto emblemático así como un conjunto de especia perdón para robar un coche guapo necesitas inteligencia 20 para subir las habilidades solo hay que matar mucho comprendo muchas gracias la verdad acabo de recibir un objeto emblemático así como un conjunto de especia es bien para crear versiones de mayor calidad dicho objeto al crear una nueva versión del objeto emblemático esto ya nos lo han dicho antes vamos a coger vamos a coger no vamos a dejar ninguno vivo eh vale vamos a mirar a ver si podemos cambiar me estás dando tocho eh no te creas es que como antes se me ha ido la luz eh he jugado más 79 me gusta más esta más daño vale esto ya esto ya de por si se lo vamos a quitar por si acaso esta tiene 69 esta noventa y dos setenta y cuatro sesenta y nueve me voy a poner la de noventa y dos no soy imbécil mods no tengo ninguno eh bueno no pasa nada la espada he cogido todo lo que había por aquí pensaba que se siga moviendo pero te has subido alguna habilidad ya eh si antes me he subido la habilidad de constitución pero los puntos de atributo disponible no se como gastarlos supongo que será aquí no esto no es directamente en ellos vale habilidad técnica creación ingeniería reflejos asalto pistolas armas blancas eh vamos a ver que es esto aumenta un 3% el daño con fusiles o fusiles de tal en cobertura aumenta un 10% la habilidad de crítico lo de la cobertura creo que me interesa pistolas las pistolas las estoy usando un montón corregido pasiva armas blancas y pica como una abeja aumenta un 10% la habilidad de ataque con armas blancas la katana la vamos a usar por ejemplo con temeridad podrías haber elegido el diálogo bloqueado ah ya ya eso es lo que había dado cuenta antes que dependiendo si osea si tienes más puedes bloquear diálogos y todo pero ves lo que te decía osea tengo 4 puntos de atributo disponibles pero no se donde usarlos atributos esto intuyo que si intuyo que si eh a puntos de ventaja insuficiente atributo de algo características no pero no puedo usar los atributos donde están las características que no lo veo yo lo siento mucho pero me estoy perdiendo me estoy perdiendo un montón con este juego osea pego tanto tanto que me vuelvo loguísimo aquí quizá mantener para fijar a las primeras ventajas oh gracias compañero pues ya está no no si si ya está todo aclarado vas a abrir la puerta compañero la abro yo que asco es una línea de producción es una línea de producción no te encantaba la carne no hay otra forma no sé lo que es esto va va estos son mensajes y ya está no esto es para saber dónde están los enemigos no 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 parece haber ninguno constitución más que nada es para requisitos de armas sí supongo que dependiendo de la constitución que tengas podrás llevar un tipo de arma o no no por aquí es esto pero a puta madre compañero yo me lo llevo tengo mono de ciberpong rolero hombre la verdad que si hacen un roleplay de esto a mucha gente que se puede se puede llegar parda eh en plan de a mucha gente le molaría revení ahora bigotes le has pegado el tiro al pavo sí como no le voy a pegar el tiro al capullo ese vale a ver si podemos vamos no no de hacer campaña papel lápiz y ganchitos vale eso sí bueno dependiendo del máster supongo que a lo mejor podrías hacerlo hasta por el rol 20 sobrevive yo es que no no se lo di le di la tarjeta con el virus yo algo me lo he cargado ah yo es que no yo es que no he cogido ninguna tarjeta yo es que no me fiaba de la pava esa no se me da bien lo de no se me da bien lo de es que no se te acaba la pava pero bueno compañero me he puesto tan nervioso que he activado el modo cámara es tan flipante voy a banear a bueno bigotes puedo banearlo quítalo al bote ese si puedes vale vale ehhh no se que esta pasando cúbretelo ya ya pero que no puedo hacer nada ah vale con esto me juro no se están matando uno por uno no se están matando uno por uno no se lo que me esta pasando osea es que me estoy muriendo lentamente y no se ni porque voy a voy a ostia voy a jugar con la katana ya que están hackeando ya pero no se como o evitar que me hackeen osea es que estoy jugando con mando eso de primera también no estoy entendiendo nada de lo que esta pasando osea osea voy mas perdido con este juego os lo prometo voy perdidisimo tanto tanto imagen en pantalla me vuelve loquisimo esta guapisimo no digo que no pero me estoy vamos un segundo por favor que tengo que ya esta ya esta el bote se ha tomado por culo el bote se ha tomado por culo es como se la tuviera en la boca es una linea de producción no te encantaba la carne no hay otra forma lo que esta si uff bien se mueve el paraje vámonos que es muy listo ¿eh? vale, esa ha sido la cámara que antes me ha dado por culo me ha dado mucho caso pero creo que si subes inteligencia debería más difícil que te hackeen mira la descripción a ver que te dicen inteligencia, vamos a ver inteligencia determina tu destreza como neutrano neutrano, cada nivel de inteligencia que obtienes aumenta un 4% la capacidad de ram, vale, aumenta un 5% vale el otro golo de invasión ha quedado rápido dentro del árbol de habilidades salga algo si, lo más probable es que a lo mejor si casi dentro, aumenta un 20% la duración de la invasión de protocolo de invasión apagón que desactiva todas las camas de la red durante 3 minutos eso si que me lo voy a pillar desbloquear desbloquear el daemon vulnerabilidad a ver que hackeo rápido eliminar un objetivo afectado por un hackeo rápido se recupera en el instante unidad de ram esto que es los hackeos rápidos implica un 10% más de daño esto si me voy a pillar y ya no tengo más pero bueno voy a pillarme tengo 5 así que ah claro que le he metido uno más aquí soy su normal bueno no, tampoco aparece mucho lo que pasa es que también a ver siguiente dispositivo discusión anterior salir, escanear, alejar zoom no podía marcarlo yo pensaba que podía marcarlos a ver si tenemos que cargarnos de alguna manera nadie me ve nadie me ve vale si me han visto le va hacia un cargador encima o sea su puta madre quizá lo que tenga que hacer sea salir de aquí simplemente vale vale, está allí le voy a vaciar un cargador en el cuello si hace falta como si me lío abogados vale, vámonos cuanto antes lo que pasa es que estos cabrones son más duros que el pan vale, ya no tengo munición maravilloso vale, ya sé que te dañan las cámaras ah, las cámaras pues hijos de puta las putas cámaras me cago en su puta madre vale esto tengo 79 pero tengo que cambiarlo no sé por qué no tengo puesta esta que es más potente pero bueno la tiene 86 esta no tiene una mierda y la pistola y la pistola esta es que es incendiaria al parecer no me hace mucha gracia que sea una incendiaria 92 eso tiene 87 no le voy a poner el este que le resta daño vale son las putas cámaras así como tú dices chaval vamos a intentar subir para arriba vale no también al tener cuidado con las putas cámaras vamos ya aquí por tu madre yo corro eso no puedo bloquearlo debiluchos cabrones se está avanzando para el pelo hola 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 no te metas con ellos madre yo os coligo vale he cogido armas nuevas así que vamos a ver si tenemos algo más decente no la pistola es lo mejor que puedo tener creo yo 86 79 87 mira esta es un poco más grande más potente ya te he pillado cabrona pero pero ¿dónde está la otra cámara? 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 Ah, vale, el fuego, o sea, salgo yo ardiendo cuando me están sobrecalentando a mí, que hijos de puta Así no, granada, despacio, rápido, correspondiente de tu inventario para poder usar Pues si ya lo tengo o no, cuesta Se vuelve calentando ya, pero ¿quién? Bueno, Jackie aguanta el fuego, según he leído antes, ¿no? ¿Aquí hay algo? Yo no sé lo que estoy pillando, yo estoy pillando todo lo que veo Vale, a ver, puede que haya pillado algo mejor Nuevo, ¿ves? Nuevo, tengo algo nuevo Esto tiene 87, esto tiene 90, me lo voy a poner 84, 70 Eh, los metranes te sobrecalentan los implantes y que los cargas antes de que te descargas no está cenada Vale, 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 tiene sentido Vale, eh, es de 87 87 Baja, esta baja Esta baja Esta baja Esta sube, pero es que esta es incendiaria Que es que no me gusta la incendiaria Tú dirás, ¿por qué no te gusta la incendiaria? Ojo, sí, ¿por qué no me gusta la incendiaria? ¿Por qué no me gusta la incendiaria? Lo que sí que voy a hacer Eh, porque me estoy dando cuenta Ahora me sale la gata He perdido, hijoputa, he perdido Incendiaria es bien cuando están todos juntitos Ya, bueno, el problema está que cuando están todos juntitos es cuando yo estoy al lado Vale, vamos a ver si puedo hackear este cabullo Solo es cuestión de tiempo Si puedo dejarlos a todos tocaditos Por cierto, luego mirad ahí las armas que rapían Algunos llevan mirillas Uh, eso sí que me interesa Ah, todo va, túrculo, ya baja Sigilo, ni que niño muerto Hostia puta Si tú mueres por un poco de aire fresco, imagínate yo Eh, tómate algo ¿Qué te hace falta? Uy, ahí arriba hay una... Ah, una vez baja ya no puedes subir Qué hijo de puta ¿Qué es esto? Vamos, Uve Hay que pelar gallo ¿Hay que pelar gallo de qué? Espérate, hombre ¿Qué coño es esto? A mi trayectoria ligera Ah, pero necesito peso, ¿no? Parece O sea, no puedo usarla Me refiero Pero ¿por qué me sale y necesita? No tengo nada Vale, eh Esta, la mía tenía ya 90 Pues todo lo que nos sirva Ya para piezas Y las piezas que hacen Es que me la han dicho Me la han dejado caer por encima Pero Pero como que escucha Joker Sabes algo que te quiero decir, ¿no? Vale, estúpido Y pistolas no he cogido ninguna ya ¿Veis? Alguien pudo ponerle esto Pero Para mejorar armas guapas La pistola que te dan al principio Es mejorable Mmm, comprendo Y Lo que tú decías De que algunas tienen mirillas Y esas cosas ¿Eso cómo lo miras? Simplemente a desmontar Y ya está Sí, hombre Sí, hombre No me acuerdo Pensabas que no volverías A verme, ¿verdad? Cretino ingenuo Al revisar A verme tú también Venga Gracias Royce está muerto No podría haberlo hecho sin ti El cabeza plana es tuyo Considéranos en paz Quiero un perímetro Asegurad la zona Es hora de que le caigamos, bro Chingada madre, Ube Pensé que no saldríamos enteritos Se acabó y hago el trabajo Gracias, Jack Siempre cumples Chale Tú también Es que traes ¿Te fumaste algo? Sí Solo quería asegurarme Ya sabes Funcionamos bien juntos Me gusta como curramos A mí también, compa Oye Hay veces que no entiendo Nada de estos hombres Y luego Seguro que Lancemos a Life of Life Ya sabes Para rumbear un poco Ay, luego Hasta luego, mister No puedo llevar la moto, ¿verdad? Ya que es tu pana carnal Ya, ya, ya Pero Pero hay veces que Sultan unas cosas Que digo yo No sé qué está pasando Eh Asumir el control No hicimos buenas migas Obre Meredith Y seguro que acaba pagando la cuenta Después de vuestra cita fallida Entonces, ¿cómo hiciste Para que el tal Roy Te diera el cabeza plana? De la única manera Que sé que nunca falla A hostias Señor Ube Los tienes cuadrados Ven, vente para acá Todo preparado y listo ¿Y ahora? Ahora El trabajo para el que te contraté Para descalzo, compañero Hablaremos en el afterlife Nos vemos allí Dabuti En nada estoy allí Nos vemos Vale, pues Hemos subido de nivel Y todo Vale, vamos a mirar Lo de las armas Porque me es que Sin quedar nada claro Esta tiene 15,2 ¿Por qué no llevo apuesta a esta? ¿Es tonto? 21,7 Dice júlida Eh No hay claro ¿Cómo no voy a llevar esto? 5,5 11 Esto ya sí que lo puedo Lo que tú decías Todo para piezas La gorra me la voy a quitar Bueno, la gorra no Porque si no Ya lo he dicho antes Que me quedo Que me quemo por el sol Yo soy calvito Te falta uno en construcción Uno en construcción ¿A qué te refieres? De los huecos estos que tengo aquí Esto de aquí Para el coche que quería robar Ah Vale, vale, vale No, espérate La mochila Aquí A ver Esto que tengo No, no Lo mismo tengo algo Que digo yo Buah Buenísimo No sé qué No sé cuánto Y no me sirve para nada O sea, en plan No sé usarlo Ah, de constitución Perdón Vamos a ver Ciberweb Aquí puedo meter algo más No tengo nada para meter No Hostia puta Esta dirección Esto para meter Para meter mis Las cestas Me lo he equipado Pero no se pague Bueno, pues me he puesto Me he puesto un microchip más Vale Ok Vamos a mejorar Este de aquí Vale, y aquí vamos a ver Si podemos usar Es que Cuerpo a cuerpo No estamos usando Estamos disparando Más que nada Realmente Y con pistolas Dimencio día Si es reflejo Los atributos relacionados Puedes mejorar el sistema operativo Para tener más RAM Y hackear más Ya, ya Eso Eso sí que lo sé Pero Lo que tú me has dicho De las armas Pues como el que escucha Yo voy a ver Bueno, esto al parecer Tiene silenciador ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pues lo tenemos tú Vale, la única opción Que veo para La pistola esta me gusta O sea que Esta, por ejemplo Me la pongo Vale Esto que tiene No tiene nada Real puente puesto ¿No? Pues entonces Ala, ha tomado por culo Eh Mantiene para desmontar ¿Ya está fuera? Esta, no tiene nada ¿No? Es lo que tú dices Todo el rato Ir probando Y ver que tienes puesto No Me estás perdiendo Colega O sea Me estás intentando Creo que intentas Explicarme las cosas Pero yo no No Esa vipera Mejorable Bueno Era, era, era Ahora era Mejorable Tú lo has dicho Vale, la toma por culo Si yo lo voy a hacer Si yo es que yo no mejoro Armas ni nada Yo lo que hago Es venderlas Lo que voy a hacer Es marcar Una tienda de armas Que Tiene que haber Una por aquí Aquí hay una tienda De armas ¿No? Me estoy poniendo negro Me estoy poniendo negro Negro, 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 negro ¿Va a venir mi cocha por mí? ¿O no va a venir mi cocha por mí? Coño Soy un normal Ni siquiera lo veo Si un arma tiene fondo colorido Es mejorable Vale Comprendo Pero igualmente O sea Ya te digo yo O sea Las compro Tal cual de Fabrica Estoy callado Quizás este coche Tenga que mejorar Los frenos O algo ¿Se puede mejorar Un coche? Intuyo que sí Voy a aparcar aquí Con todo mi coño ¿Quién está disparando? Ya te digo que me baso en el juego del rol Ah pero tú has jugado a esto A Cyberpunk pero del rol Quiero comprar armas nuevas Algo decentito Y también quiero vender Porque ¿Qué había pasado hasta hace nada? O sea Vale Esta es la que tengo instalada El resto Me importa tres pares de mierdas Todo Me importa tres pares de mierdas Todo Vale ¿Ves? Cuando la tengo señal Vale Perfecto Tomar Tomar Porque le da la bici Sí Cibenpan 2021 Pero Me suena ¿Tú has Podido O sea ¿Tú has jugado con Ángel? Con Levillator Aguas de tatuajes ¿Para qué quiero yo Una aguas de tatuajes? Nope Ah pues yo pensaba que venías aquí por Por Levilla Roll De que os conocíais o algo O sea Hoy Hoy se anunciará nuestro Bueno Perdón Hoy se anunciará el trailer de Levilla Roll En internet En internet En Youtube Y mañana habrá la primera partida En el directo En el Twitch De Levilla Roll Estrenamos canal nuevo De Levilla Pues eso En vez de Levilla Games Se llamará Levilla Roll 107 Una puta La primera vez que entré al canal Fue una partida de Dungeons Sí Sí Exacto O sea Hacemos Intentamos Intentamos jugar a todo Realmente Pero Hay veces que O sea Intentamos Perdón Intentamos jugar a juegos Y luego a Roll ¿Vale? Entonces decidimos Él decidió Crear una Un canal aparte Simplemente solo para Roll Os pegabais con una nada De 6 pedazos Quiero recordar Yo no estaba en esa partida Creo Esta partida Esto es como la compra Hombre no Si te parece Pero bueno Por el amor de Dios Tanto me ha costado Me voy a comprar esto O sea Hace más daño Quiero comprar armas nuevas Y ahora lo voy a vender el resto Las que no use Pues claro Adelante Claro Adelante Es esta Esta es la que le voy a vender Confirmar Dice Pistolas Esta es la nueva Y esta es la vieja Pero no sé si tenía puesto yo Inventario Vale Aquí ya Vamos a poner la katana Ah vale Lo tenía esta Vale Pues simplemente Quiero comprar armas nuevas Algo decentito Hostia En el bastión crash Ayudí desde aquella sesión Creo que era el 6 Con una nada de 6 brazos Pues si te digo la verdad Es que Pues no me acuerdo yo Ángel O sea A ver si me acuerdo El bastión crash Pero no me acuerdo De haber luchado Contra uno de 6 brazos ¿Qué? Cogiste Cogiste De una espada Porque tienes la delicadeza De un gorila Y la rompiste Porque me hablan En otro idioma Ahora de repente Es la mujer ¿Dónde está la salida? No estoy mareando Ah aire ¿Esto qué es? ¡No! ¿Puedes puto leer todos los mensajes Y no solo el último? A ver La naga de Steve Rathor Sería la Centinela Que estaba delante De la hermana Con cola de serpiente Cogiste de una espada Porque tienes la delicadeza De un gorila Y la rompiste ¿Yo rompí la espada De la muchacha esa? No me acuerdo De la verdad La vida es bella La vida es bella La vida es bella compañeros Estás en la misma Mierda ¿Y esto qué hace? Pero esta ciudad Esta ciudad Me está volviendo loco Mira niño Con mascarilla Esto es un rollo Ya Ya lo sé Ya ¿Puedo poner porno gratuito? Que sí Que sí Que me ha pegado Un susto Que te cagas Que se la ha descuidado Compañero ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Está en la misma Mierda este hombre Vamos Voy a Voy a tomar por color ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a pillar Y a ver si puedo ir ¿Cuánto voy a cambiar? Ah, es verdad Que no podía cambiar De distrito Coño De la puta madre Quería investigar un poco Me asegura Que no quiero La misión principal En la esquina de juego Hay porno Y desde luego Pero Coche de mierda Ah, tengo de cambiarte Joputa Vamos a ver Que es esa misión De calavera Y tú y yo Serán caza recompensas Cosas así ¿Y esto de aquí Que es? ¿Eres tú? ¿Esto debe estará en la parte de arriba? Me voy a llevar Me voy a llevar Y si me atrape ya mi propio coche Que es un hijoputa Va, como me gustaría Que te dejasen ser Netrunner Creando tus propios mundos No sé No sé Lo que es Un netrunner De eso Lo siento Pero bueno Pero que esto Que es un anime Toma cabrones Los netrunner Los netrunner Son como los magos del mundo Pero ¿De dónde te sacas eso? Ahora que digo Me la llevo ¿Vale? Gracias Por el amor de Dios Curiga Ay Que es un civil Que es un civil Acabar por culo Cobota Cobota Vale Si mal no me he entendido Coño Cada vez tengo más cosas Eso lo voy a quitar Eso lo voy a quitar Puedo hacer un poco de todo Pero los magos Pero de los magos Esos que dices ¿De dónde De dónde te lo sacas? O sea En plan De algún juego de rol O algo en tuyo ¿No? 206 La vendo Vale Yo lo que quería hacer Era esto Del juego de rol Vale Pueden cargarlo todo Y entrar en la net Este me gusta esto La verdad Madre mía Soy aquí ninja Corporalmente ¿Has jugado a Deus Ex Machines? Si, si A ese si que he jugado Poco Pero si que he jugado Poco te digo Que he jugado Una o dos veces No me pasa el juego entero Siquiera Vale Estas son Lo que me estaban Diciendo Lo que habíamos leído Antes Me voy a llevar Una de estas motos Ay que le he roto la cabeza Le puedo romper la cabeza No tiene pinta Bate de bait O para objetos Vale Vamos a ver el mapa A ver si podemos Movernos un poquito Ver algo nuevo Yo que sé Alguna misión secundaria Aparte Ah si Vamos a hacer una misión secundaria Soy imbécil Madre mía Empieza Akira Pues está basado en esto El Fakir En el que entras En el que entras En el espacio Y te mueves Como si fuese El mundo real Ah Me gusta más la moto No me gusta la moto Ya No te he hecho nada Un golpecito tonto Te he pegado Hombre mujer ¿Quiénes son esos? Os reviento la boca Ah no son agentes Ya nos reviento la boca Va La puedo hacer de rap Parece Vamos a dejarlo preparado La moto Atención a todos Los vamos a cargar A todos Motorboy Motorboy La ciudad ha ofrecido Una recompensa Por eliminar A llamada Y sus cómplices De la zona Hostia ¿Qué es eso? Qué puto susto Colega Qué puto susto Abuela La puta virgen Vale Vamos a pillar La pistolita ¿Qué puto susto El combate Se me hace raro ¿Qué puto susto? Vale Vamos a por a Gale Y así no tenemos A las espaldas Nada Vamos a ir Vamos a ir me recuerdan a los demonios del gracias a los demonios del Spiderman porque llevan la máscara, no por otra cosa soy yo o tardo como un huevo en matarlos tú tranquila, tú no digas nada ¡Vuele! 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 Pues ya está todo, ¿no? Vale, sí vamos a dejarlo yo por aquí que ya llevamos ya llevamos bastante ahora averiguar ¿cómo guardo yo partida? ¡Vaña! tengo el método de esto vale, cuarta partida seguro que voy a subir estos datos confirmar vale, ya está vale bueno pues vamos a dejarlo por aquí ya continuaremos no sé si está tarde o ya el fin de semana o si no la semana que viene, ¿vale? pero si os ha gustado pues eso estar atentos y y nada a los de YouTube lo